Hay algo muy curioso, tal vez el más nuevo de todos los que estamos aquí, que es mi querido Thor. Tú me cuentan, y esto me lo soplaron nuevamente al oído, el debut que tú hiciste, tú llegaste al programa, apenas llegaste al programa, la primera actuación que hiciste fue con La Gordita y la última fue con La Gordita, contigo, la última de La Gordita fue contigo. Pero tuve esa fortuna de, cuando llegué acá al elenco, poder hacer el primer sketch con ella. Me abrió las puertas, las manos, me dio la bienvenida prácticamente. Y me acuerdo que el último día que grabamos, que fue la semana pasada, no me salía el texto, no sé por qué. Y le digo, La Gordita, discúlpame. Y me dice, no, tranquilo, para ti lo que sea. Era muy bondadosa conmigo. Siempre, ¿por qué no me das un abrazo y me cargas como a Nelly? Yo le dije, Mi Gordita, no, es que me da cosas porque la vida es tan frágil. Me dice, no, venga, déme un abrazo. Entonces le di ese abrazo y creo que fue un abrazo de despedida. Y entiendo lo que estás sintiendo. Y además yo creo que esto es lo que nos hace verdaderos y reales y que en Colombia entiendan que esto realmente es una familia, Mi Gordita. Esto realmente es una familia, hermano, que está pasando por un momento difícil, pero que está compartiendo todas estas anécdotas. Que esto lo hacen todas las familias en todas partes del mundo cuando están recordando momentos amables de sus seres queridos. Este sketch del que está hablando justamente nuestro querido Thor está aquí. Vamos a recordarlo. Ay, mamá, ¿será que eso ya va a estar? Ay, ya casi, mi hijito. Ay, mamá, es que ayer me tocó aguantar hambre. Ese sancocho que usted hizo no me gustó. ¿Será que hoy también me va a tocar aguantar? Ay, pues, mi hijito, yo creo que sí, porque yo todavía no he montado el almarzo. Yo lo que estoy aquí es, mira, ¿eh? Tiñendo un pantalón. Ay, mamá, mi hijito. Eso que acabamos de ver fue, mi querido Thor, la última actuación de la gordita Fabiola en Sábado Felices. Fue como mi mamá. ¿La última? La última grabación que hizo. Sí. La última grabación que hizo. Y siempre venga una mamá para nosotros. Para todos nosotros. Para todos, siempre. Era conciliadora, se burlaba de ella misma. Si había algún inconveniente, algún malentendido, juntaba a las personas. Bueno, nena, ¿a ti qué te está pasando? ¿Pero por qué tal cosa tal otra nos regañaba y todo? Y llamaba al orden, al elenco en determinados momentos. Y yo decía, muchachos, hay que hacer esto y vamos a hacer aquello. Y uno le obedecía. O sea, todos la veíamos como ese referente. Sí, era una madre, una madre. Y acuérdense de las oraciones que siempre con las grabaciones arrancaban con oraciones. Sí, con oraciones. Sí, importante. Ahorita que veo aquí a nuestro ejército del humor, que son los siameses, antes de ir con las apreciaciones de ustedes. Hablando de brigadas, brigadas de humor, que también muy característico de Sábado Felices. Esta fue una de las brigadas en el Amazonas. Y aquí está, así recordamos también a la gordita, llevando alegría y humor a los rincones de Colombia. La Brigada del Humor, con la ayuda de la Armada Nacional, parte desde Catán, en Bogotá, emprendiendo una travesía por la vasta selva amazónica, llegando a una escuela indígena en los límites con Perú. Ahí el pueblo muruy nos recibe en medio de cantos y rituales mágicos. Hemos llegado a una maloca, templo sagrado del pueblo muruy, que sale en una ceremonia. Gracias, gracias de todo corazón por abrirnos las puertas de su comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, esos momentos son los que además nos llenan de alegría aquí en Sábado Felices de poder llevar alegría a tantos rincones del país. Ustedes tuvieron ese momento con la gordita. ¿Cómo les fue, Nico? Eso pasó algo muy divertido ese día con lo que vieron que estaba tomando la gordita, porque de eso nos dieron a todos los que fuimos ese día. Es como una chicha. Es algo típico de su cultura, de esa cultura indígena. Y la gordita tomó ese poquito y después ella lo repartió. Yo creo que me tomé hasta el mío y el de ella. Y después preguntamos, bueno, ¿qué era eso? Y eso es esa bebida que fermentan los indios, masticándola y escupiéndola. Ya tocó cómo habíamos mandado eso. La gordita, por eso no se lo tomó todo. Ya se dijo. Nosotros como militares, digamos a lo del ejército que nos estaba escoltando y ellos no toman nada de calor y nosotros cuando nos contaron, uy, tomaron de... Y de eso quedaron así. Una anécdota que recuerdo mucho es que en una ocasión la gordita no tenía señal y me dijo, préstame un dinero ahí y enviárselo a alguien. Entonces ella después me lo pagó y yo le decía, ve gordita, aquí es lo mío. Pero yo ya te pagué. No jodas. Y yo decía, hola gordita, hola mí, dale. Ve, aquí es la plata. Y yo dije, mordica, yo ya te pagué. Y una vez por molestar le dije a Polilla, ve, Polilla, la gordita no vino. Polilla, andé, se me el favor y le decía a la gordita que aquí es lo mío para que me... Y Polilla no sabía. Y yo me olvidé. Llegué a Palmira, eh. Tim, ve la gordita. Venga, la niña. ¿Cómo que estás diciendo, Polilla, que yo no te he pagado? Venga, la gordita. Muy gordita. Algo nos pasó. Se cogió en Tioquia. Ese día el empresario empezó a azarar. Que vámonos ya, vámonos ya. Y sale la gorda y lo enciende. Rosario de marazón. No tenía pelo en la lengua. No, 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 eso le dijo de todo. Y al final yo iba a Polilla. Ey, ¿y tú qué? ¿Por qué no me defiendes? Y le dijo, pero gorda, ya qué mal le voy a decirle, señor. Oye, que además yo le digo una cosa. Así como, así de amorosa, de carismática, uno decía, la gorda se encendía, ¿no, María? Había que tenerle miedo, porque ella le contaba las verdades a uno. Ah, les cuento otra anécdota. Llega y me dice, Maríao, mira. Le dije yo, ¿qué pasó, gorda? Mírame, 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 Maríao. Le dije, ¿qué? Me puse botox. Le dije yo, ¿y cuánto se le ve el efecto? Y no, ella gozaba, ella gozaba. María Auxiliadas me decía que salía con María Auxiliadas. Qué bueno, Eri. Eri, yo creo que de todos estos años, y lo hablábamos ahorita con Pedrito, lo que ha sucedido en Colombia en los últimos días, yo, la verdad, no lo había visto, sobre todo además con un actor, porque pues la gorda así, humorista, nuestra querida gordita Fabiola para nosotros, sabemos lo que significa para Sábado Felices, pero es impresionante la cantidad de muestras de afecto de todas partes, de todos los rincones, ¿o no? Para Colombia. Sí, desborda todo lo que uno se imaginaría en una eventualidad como la que se dio. Entonces, ese amor por la gorda y en general por el programa, por la institución, es impresionante. Ella sembró todo eso, lo sembró con su bondad, con su generosidad, con su don de gentes. Bolilla se lo ayudó a sembrar. Entonces, por eso es que... Y lo que dicen, a lo que estaban hablando ahorita, desde cuando ella... Claro, es el mal genio que se le sale a cualquier persona frente a eventualidades. Nosotros tuvimos un problema casi de índole legal y tuvimos que ir a la fiscalía. Y entonces, un tipo que estaba tratando de hacer algo ahí con los negocios, con las contrataciones, y quería meter gente allá. Bueno, entonces fuimos allá en calidad de testigo. Y entonces, el tipo que había hecho el ilícito, entre comillas, pues el intento, lo teníamos allá al frente. Y entonces, a mí me dijeron, ¿conoce al señor? Y yo dije, claro, el señor fue el que intentó contactarnos. Y cuando entró la gorda, le dijeron, ¿conoce a este señor? Y yo, ¿cómo no voy a conocer a este hijo? El juez y el fiscal de señora, señora. No voy a conocer a este hijo. Esa fue la verdad, nosotros contándonos la anécdota. ¿Cómo le fue a Gorda? Porque entrábamos cada uno por el padre. No, de no me suelten. Y la gorda es en todo... Es que son muchos escenarios. En alguna ocasión, César, en un partido de fútbol, se cayó porque un tipo lo trabó y se cayó y se dio en la cabeza contra el pasto, obviamente. Ah, eso fue lo que pasó. Pero quedó con ese trauma. Quedó así. Quedó así. Entonces, el médico le recomendó a la gorda, mira, este muchacho no se puede dejar dormir. Entonces, César, estaba bien pequeñito, sardinito al comienzo. Este muchacho no se puede dejar dormir porque de pronto tiene un trauma. Le pegó la cara. Hay que distraerlo toda la noche. Y la gorda, yo me encargo de eso. Y al otro día le preguntamos, dijo, no, yo toda la noche no lo dejé dormir. Yo empecé a tocarlo, hice el de masajes y todo. Y lo puse bien para que no se durmiera. Y después fue él el que no me dejó dormir. Gracias. Gracias por ver el video